Música Puedes arrancarme el corazón del pecho y convertir en murmullo tenue mi voz Reducir toda una vida solo a un renglón Puedes sobre mi dar opinión sesgada, criticar mi oficio que no es por venir Que alimento la hoguera de la imaginación Puede que la lluvia caiga sobre el cielo, que el mar confundido vaya a un río a morir Que la noche cancha el gacho a la mañana que con las águimas se fue divertido Como una pasión a flor de miel, en tres trofas encontrarás mi hogar Ella espera que no crezca Y mientras yo guardo sus besos y su voz En mi corazón Busco en el camino todas las respuestas Si me he dado cuenta que estaré en mi Comunicador de sueños quiero ser Músico soy, músico seré Conductor de sensaciones a tu piel Fólicos recuerdos, contras con nostalgia Mi canción Jamás podré dejarla Mi vida es una canción Soy escudo del alma Soy músico y amo en clave de sol Hasta que aguante mi voz Más por las cosas Más por las cosas Más por las cosas Y mientras yo guardo sus bien Más por las cosas Estamos locos de atar, somos trovadores que en tu ciudad damos pinceladas de color a tu gris realidad Somos mitad caballeros, mitad noemios y embusteros No somos lo que un padre quiere para su hijita bebé Estamos locos de atar, somos trovadores que en tu ciudad damos pinceladas de color a tu gris realidad Somos mitad caballeros, mitad noemios y embusteros No somos lo que un padre quiere para su hijita bebé ¡Azudá! No somos lo que un padre quiere para su hijita bebé ¡Azudá! No somos lo que un padre quiere para su hijita bebé ¡Azudá! No somos lo que un padre quiere para su hijita bebé ¡Azudá! No somos lo que un padre quiere para su hijita bebé ¡Azudá! No somos lo que un padre quiere para su hijita bebé ¡Azudá! 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 Gracias.